No, la pasamos bien. Bueno, a alguien que también la está pasando bien, tras vaciones, es Nastasha. Nos da un mensaje, a ver, Nastasha, ¿qué nos tienes? Venga, Nast. Y hablando de las estrellas que se están preparando para la gran noche de Premios Billboard, nosotros también podemos lucir como ellos en casa. Así que pendiente a nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, porque mañana les voy a compartir un video hablando de What's in my glam bag. No les puedo adelantar mucho, pero les voy a decir una palabra, Garnier. Ok, ok, les digo dos. Garnier Fructis. Take it away, guys. No se muevan porque vamos a seguir aquí pasándola súper bien y sacándole más información a esta gente acá. Este segmento fue presentado por Garnier Fructis. Amigos, la verdad que queremos recibir ese amor, ese apoyo de todos ustedes, por favor. Ese amor, ese apoyo. Y es muy fácil, sí, sí. ¿Cómo? Hay un botón ahí que dice, suscríbanse. Suscríbanse. Sí, y con eso pues... Garnier Fructis. 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 ¿Qué?